Soy la luz de la mañana Soy un pescador de sueños Voy buscando mal espumas de caracolas, arena, de sirenas y de luna Estoy así de horizonte, se formó mi fortuna Soy Gabriel Garaberte y astronauta de la bruma Soy con la levadura que alimenta la esperanza En el ojo de Puerto Rico, el despertar de mi patria Traigo sangre borinqueña, soy hijo de las palmeras De los campos y los ríos y del cantar del común A la mañecita finales, a la mañecita y a la mañecita y a la mañecita De la mañecita y a la mañecita y a la mañecita Traigo sangre borinqueña, soy hijo de las palmeras De los campos y los ríos y del cantar del común De calles y cafetales, de caña, sucar y piña De guayaba y mampostiales, de tembleca y tremabil ¡Ven a la mañecita! 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 Gracias.